¿Qué es la fecha de las elecciones provinciales? También empiezan ya a caminar los barrios y presentar algunas de las propuestas. Habla que es necesario saberse la fecha y también darle un poco más de tiempo a lo que ha comenzado hoy, por ejemplo, con el tema de la basura. De Lorredo, ¿ya se conoce la fecha de elección para la provincia? En rigor de verdad se ha adelantado. ¿Para la municipalidad ya hay fecha? No, todavía no la conocemos. Es una facultad que tiene el intendente de la ciudad, Ramón Mestre, y todavía no se ha fijado. ¿Le preocupa que todavía no se haya fijado o es demasiado temprano? No, claro, para ser franco, claro que preocupa porque tiene consecuencias, lógicamente, en el proceso electoral. Anhelamos, desde Cambiemos, que la decisión que si bien es facultad exclusiva del intendente, conforme la legislación del municipio, tengamos la inteligencia de consensuarla de manera tal de ordenar un proceso que sea previsible. Como candidato a la intendencia, ¿qué es lo que más le preocupa hoy? Fundamentalmente tener un plan acabado y detallado de lo que uno quisiera hacer con esta ciudad. En eso estamos trabajando hace tiempo con la Fundación Córdoba en Potencia, estudiando cada uno de los temas, recorriendo los barrios. La ciudad es muy compleja. Entiendo que hace muchos años que los candidatos llegan a la intendencia más con propuestas de tipo electoral que un estudio acabado de las problemáticas del municipio. Ha debutado este fin de semana el nuevo servicio de recolección de residuos que le sale realmente muy caro a la ciudad de Córdoba y arrancó con algunos problemas. Hoy se están quejando los vecinos de algunos recorridos que no se cumplieron, por ejemplo, en el lugar más visible, el centro de la ciudad. ¿Qué opinión le merece? Supuestamente por pliego en el centro van a recoger la basura tres veces diarias. La opinión que me merece, conozco mucho el tema porque lo vengo relevando tanto desde los pliegos, desde el proceso, desde lo técnico, pero fundamentalmente desde la mirada del vecino. El servicio de recolección de basura en los últimos meses anduvo extremadamente mal, al punto tal que el funcionario Pablo Farias pidió las disculpas del caso. Probablemente estos últimos dos o tres meses tuvieron todo este proceso transicional y de conflicto con el gremio que agravaron la situación. Está recién arrancando, arrancó el sábado, hay mucha expectativa puesta al respecto. Es cierto que es muy oneroso. Me preocupa saber si finalmente va a primar el convenio del Surba o el convenio de camioneros o si prima un convenio del Surba que sea uno menos oneroso que el que se tiene. Pero lo cierto es que hay que darle también un tiempo.